Voy a capturar la alma Voy a ponerla en esas suaves palmas tuyas Quisiera saber la estrella que te hizo Soñé que morí y ahí volví como tú dijo Esperaré, tendré paciencia, tendré fe Dicen que las cosas más preciosas que existen en la vida No se puede ser de tu vista